Tengo dinero en el mundo Dinero maldito que nada male Aunque me miren sonriendo La pena que traigo mi Dios Mi Dios lo sabe Yo conocí la pobreza Y allá entre los pobres jamás llore Yo pa' que quiero riqueza Si voy con el alma Perdida y sin fe Yo lo que quiero es que vuelva Que vuelva conmigo Solo te pido que vuelvas a mí Si es necesario que llore La vida completa por ella Lloro ¿De qué me sirve el dinero? Si sufro una pena, mi pena Si estoy tan solo Puedo comprar mil mujeres Y darme una vida de gran clase Pero un cariño comprado No sabe querernos Ni puede ser fiel Yo lo que quiero es que vuelva Que vuelva conmigo La que se fue Yo lo que quiero es que vuelva Que vuelva conmigo La que se fue Yo lo que quiero es que vuelva Que vuelva conmigo Que vuelva conmigo CC por Antarctica Films Argentina